Es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Saludándote, Pascal, a ti y al auditorio, Pascal. Y bueno, Pascal, reflexionando un poco sobre el número de capítulos o frentes que se abrirán en el conflicto derivado de la reforma del Poder Judicial. Pero esa historia se prolongará, Pascal, yo creo que cuando menos hasta que se lleve a cabo en principio la elección de ministros, magistrados y jueces en junio del año entrante. Esto es, Pascal, por lo que resta de este año y el primer semestre del entrante vamos a estar viendo frentes o capítulos producto de ese descomunal proyecto de reforma del Poder Judicial. Y por lo pronto, Pascal, en estos últimos días se han abierto tres frentes más sin que ni siquiera esté cerrado el relativo al de la llamada supremacía constitucional. ¿Cuáles son esos nuevos tres frentes, Pascal? Bueno, uno, naturalmente, es el relativo al costo y el presupuesto de la elección. Dos, Pascal, la eliminación de los partidos políticos o de la representación de los partidos políticos en lo que es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde no se ha reparado mucho. Y tres, Pascal, lo que ayer ocurrió con el proyecto de resolución de la inconstitucionalidad que haya dado a conocer el ministro Juan Luis González Alcántara. ¿En qué consiste primero, Pascal, el relativo al presupuesto? En cuanto al costo, el Instituto Nacional Electoral está estimando que será de 13 mil millones de pesos a, fuera de ser precisos, 12 mil 839 millones de pesos. Ese presupuesto, Pascal, supera en 46% el costo que tuvo las elecciones del año pasado cuando elegimos a la escala federal, a la presidenta de la república y al poder legislativo. Pero lo importante aquí, Pascal, es que derrumba los cálculos hechos a ojo de buen cubero que se habían hecho. Ricardo Monreal había señalado, había estimado que costaría entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos allá hacia el arranque del mes de julio. Cosa que después corrigió la propia presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que sería quizás de 7 mil. Pues no, Pascal, el presupuesto ya elaborado por el Instituto Nacional Electoral casi duplica en un caso o casi triplica en el otro caso el costo de esas elecciones. Ahora, se dice con facilidad que los fondos provendrán de los fideicomisos del propio Poder Judicial, pero esos fondos todavía no están a disposición del Ejecutivo. Entonces, ahí hay que reparar cuánto va a costar esa elección. Segundo asunto, Pascal. Oye, René, y nada más hay un apunte en medio de restricciones muy fuertes de orden presupuestal, del próximo año. Sí, bueno, es que la pregunta es, Pascal, en una situación de desaceleración económica y de finanzas públicas comprometidas, ¿de dónde va a surgir ese dinero? Uno, la primera pregunta. Y la segunda, Pascal, ¿vale la pena destinarlo a ese propósito? Y luego, Pascal, está el segundo frente. Con mucha facilidad se señala que como la ley prohíbe la participación de los partidos políticos en la elección de los impartidores de justicia, con la mano en la cintura se ha dicho que estos no van a tener representación en el Consejo General. Y parece un asunto fácil, Pascal, pero en la estructura del Consejo General, los partidos, aún sin voto, forman parte de ese Consejo. Si se les quiere eliminar su representación, pues se tendría que modificar la ley, Pascal, porque no es cosa de que para esto sí tienes representación, para esto no tienes representación, y habrá que ver qué dicen al respecto los propios partidos. Y el tercer frente, Pascal, es el relativo a la resolución de la controversia constitucional que ya hizo pública el ministro Juan Luis González Alcántara. Él, de algún modo, anula la elección de los juzgadores parcialmente, pero por lo pronto, y el capítulo central, es que dice que el año entrante se podrían elegir a los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Eso, naturalmente, va a desatar una confrontación, tanto así que Ricardo Monreal ya dijo que de ningún modo se van a detener. Pero, para que se apruebe ese proyecto de resolución, Pascal, se requieren ocho votos en el pleno de la Corte, y Morena solo tiene tres votos. Entonces, si finalmente se aprueba y queda como una resolución de la Suprema Corte por la inconstitucionalidad que pudiera representar la elección de todo el universo que se ha planteado, pues vamos a otro conflicto, Pascal. Y yo creo que nos vamos a llevar, como decía, lo que resta del año, y muy probablemente el primer semestre del año entrante, conflictos que a la postre creo que pueden repercutir en campos distintos y que son delicados, Pascal. Pues ahí está, René, muchas gracias por el comentario político. Te mando un abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias, René Delgado. Marta y Cuedes en este espacio.